que es precisamente el sermón del monte, es que el sermón del monte no es otra cosa que el decálogo claro que el decálogo, como lo tenemos en Éxodo 20, escrito allí en Éxodo 20, es un resumen, los diez mandamientos pero eso es un resumen, eso es un compendio, la ley moral es mucho más amplia, es mucho más, contiene más como está dicho aquí en, como lo dijo Jesús, que sacó artículos, normas, como cláusulas que en el decálogo, tal cual como lo conocemos, con diez mandamientos, no aparecen porque en el decálogo nos habla de la limosna, pero la limosna es justicia y Jesús lo nombró aquí, lo nombró aquí y en otros sitios también habla de la limosna y el Nuevo Testamento lo hace también, bueno, pero no es nuestro tema aquí ese entonces, ¿qué pasa? que el Señor está hablando de la ley, ¿cuál ley? ¡Ay, ley, ley! ¡Oh, le tienen miedo a la ley! ¡Ay, no, quiero ser libre! dicen pero libre, pero ¿quién te está oprimiendo? te van a poner en la cárcel es que yo quiero hacer lo que me dé la gana, claro, ese es el tema, ese es el asunto por eso esto no lo tragan es una de las razones, no la única esto de que no lo tragan se va a unir a otra cosa, a otras razones para no aceptar lo que está escrito, ¿qué es eso? bueno, sin ley, hacedores sin ley, ¿y de qué ley viene hablando? hombre, todos sabemos, empieza allí en el capítulo 5 no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla ya eso lo vimos en los vídeos anteriores donde se explicó que eso de abrogar o quebrantar, invalidar es un infinitivo auristo y Jesús estaba diciendo allí, en el capítulo 5, versículo 17 estaba diciendo, no he venido a invalidar ¿cuándo? nunca, nunca, yo no vine a invalidar la ley ¿cuál ley? lo va a decir un poco más abajo versículos posteriores lo dice, ¿cuál ley? lo dice cuando dice si vuestra justicia no lo saquen del contexto porque claro, también estos versículos no lo sacan del contexto no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla y sacan esos versículos del contexto dice, bueno, la ley que la cumple Jesús solo no es la ley que Él vino a cumplir porque nosotros no podemos ha sido un grave error, una grave herejía de parte del calvinismo o también de estos que mantienen se basan solo, solo ponen una pieza del puzzle ¿cuál es? ¿cuál es el 16? ponen esa, y ya no ponen otra dice, yo me quedo con esa pieza no has armado el rompecabezas, ¿eh? no sabes cuál es la verdad y no eres salvo de esa manera no eres salvo otros dicen, salvo siempre salvo ponen solo esa pieza del puzzle esa pieza del puzzle que solo tiene un par de versículos los otros versículos que hablan y que complementan esa verdad no los ponen, ¿por qué? ah, no, eso de las vestiduras blancas no, no los ponemos, ¿no? porque, oh, aquello del libro de la vida no, no, tampoco, 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 no y así, y así van quitando todo descafeinando la Biblia y la teología y luego dicen que son teólogos y luego dicen que son profesores y luego dicen que son doctores la gran cristiandad no sabe lo que es un doctorado doctores hay en todas partes hay doctores en Roma hay doctores pues lellanos los hay ruselistas los hay helenistas los hay bautistas los hay pentecostales y doctorados de todo tipo música, teología, doctrina baile, danza hay doctorados en todo así que no sirve escribir un un título de doctor yo tengo los míos que están en internet otra vez no voy a tener que mencionar mis títulos porque siempre dicen lo mismo es que usted no tiene ninguno no, tengo tengo tanto y más bueno lo pueden ver en el blog si quieren que tampoco eso están obligados a hacerlo bueno entonces retomo aquí otra vez más abajo está él vino a cumplirla y luego sigue su discurso hablando de la ley porque todo todo lo que va a decir Jesús desde el capítulo 5 al 7 se relaciona con ese vocablo nomos complemento la idea del vocablo nomos ese vocablo nomos es el que se emplea aquí también cuando Jesús dijo no he venido a abrogar la ley allí están nomos no se trata solo de la maldad no está hablando solo de que hacedores de maldad no no cumplen la ley yo he venido a cumplir la ley y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos vosotros tampoco entraréis a quien le estaba hablando a sus discípulos a su gente al pueblo a los que le seguían a los que le seguían a los doce y ya sabemos que había más de doce pero los doce eran los que habían sido de manera especial elegidos como los apóstoles a todos ellos y hace un contraste Jesús si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos de que justicia hablas de que justicia ley ley de la ley porque la ley es justicia piénsese tómese nota de que el apóstol Pablo en Efesios yo no recuerdo si el capítulo 4 el versículo 24 el dijo que hemos sido creados en Cristo Jesús que dice para justicia y santidad en justicia y santidad lo dijo y también dice la Biblia dijo el apóstol también dijo el apóstol que Jesús había subido al madero había llevado su cuerpo sobre el madero para que muertos nosotros a los pecados vivamos a la fe vivamos al arrepentimiento no hombre no no cambien la Biblia señores respeten lo que está escrito lean la Biblia y créanla como siempre decimos tal cual está tal cual está no la cambien no le crean a estos doctores que les dicen aquí dice esto pero en realidad no dice lo que quiere decir yo se los voy a decir quítenlo porque se están haciendo corresponsables con ellos y no entran como vamos a ver ahora otra vez vamos a verlo y Jesús les dice si vuestra justicia no es mayor cual justicia inmediatamente en el versículo después del 20 pasa a decirles cuáles cuáles cual justicia bueno ahí está vamos a leer un par de versículos oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio ahí está empezó eso es justicia ahora estos señores vienen y dicen bueno eso era para antes de la cruz es una de las excusas que ponen en el vídeo anterior está más o menos desgranada o desgranado todos los motivos todos los argumentos que utilizan para negar esto para negarlo entonces dicen esto es par antes de la cruz Dios mío pero si Jesús acaba de decir dice porque mi ley no pasa cielo y tierra pasarán pero mi ley no pasa gente no pasa no pasa que me quiero chau ¡Gracias!